Bueno señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana Ya lo vieron, no necesita presentación Está aquí el quinto mejor comediante de México Shushodom Ni siquiera sé quién eres Pero también está el más chingón, Adrián Uribe Viste doble banda, viste, viste Ahí está papá Puro americanista, el que no sea americanista de aquí Que una vez se vaya ¡Pero chingón a tu madre! Güey, sí somos puro americanista Por eso mandamos a la chingada Manu Negrete ¡Exacto! No es que esté vomitando en este momento ¿Otra vez está crudo? Otra vez No mames Me dijeron una reta que fútbol y que la chingada te traes a puro vándalo Vendemos balones, robamos Pasemos de centro al huevo izquierdo y al huevo derecho son los huevos Eso es todo Somos bipolares, huevos bipolares ¿Verdad que sí, Víctor? No manches, lo que sea de cada quien, pues sí me lo pongo No manches, ahora sí Doctor Albertano Sí, no vamos a decir Cuando jugaba, yo me acuerdo en 1974 Yo jugaba de delantero, güey, era centro delantero Cuando jugaba, ¿verdad? Cuando no tenías esas chichotas Cuando no tenía, exacto Vivía al lado del Club América y ahora sí que me brincaba la barda a verlos entrenar Yo quería que me metieran a la escuelita y me la peleé porque cobraban Te mandaban al camellón de enfrente No, güey, yo jugaba, había unos campos de tierra, güey, al lado Sí, 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 enfrente, sí Y ahí me tocaba a mí, güey, ¿no? Y mira cómo te quiero, cabrón, güey, lo que te conseguí Esto siempre lo soñé de niño, güey Ay, ternurita Adrián Uribe, por favor, preséntanos a tu reto de esta semana Porque trajiste a dos de tus mejores amigos, tengo entendido A chingar, ni los conozco ¿Quiénes son los mis mejores amigos? El maestro de la tinta, el mejor tatuador del planeta Arik Ah, perdón Ah, sí, acá Arik Arik ¿No es Eric? No, Arik Arik Eres el maestro de la tinta Así es ¿Y esto qué lo hiciste cuando estabas empezando apenas? ¡Ah, qué les! ¿Cómo estás tatuado, güey? Yo sí, acá ¿Y luego el que le voy a hacer apenas? Exacto Esto es en hebreo, quiere decir, puto, el que lo lea No Preséntate de ti, no es tu nombre, por favor El mejor amigo de Adrián, Lome, ya saben Desde siempre, toda la vida Desde niños Jugábamos Desde el kinder, preprimaria Encuapado Está Pérez y Xuxo, como siempre Bienvenidos muchachos, espero que hoy no nos hagan pasar tanto coraje No, nada más viene Adrián, bueno, está contigo, esos dos están igual que nosotros de güeyes Pero que le haga como ahí, si mexicano, así quiero Si, señor, me pongo de pie, dispensenme, no es por menos indiscriminarnos, pero ahora sí que hasta en los perros hay razas Si es, si es Si es, si es No es, güey ¿Qué pasa, hijo de su pinche? Ah, no, así es, güey, sí es, sí es Tú eres Fyterton Por hijo de su pinche Me pegó Me pegó El tiro al ángulo de la muerte Mira, ahí va, tiro de Adrián Uy, cerca, pero sí trae poder, eh Dicen que este güey le andaba chapulineando al Víctor a la carana Sí, 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 sí Ay, y le pegó quedito, eh, colocado, viene, viene el Víctor, pero no es Adrián, ¿no es Adrián? Duelo de patrones Duelo de patrones, duelo de franquicias Ay, metal Izquierda, vamos a ver izquierda Mira, ándale, la distracción ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Claro, el Víctor El Víctor El Víctor, el Víctor Uribe ¿Quién es con el que más te confunden? El más, más, más Bueno, me han confundido así de, ah, oiga, señores Eugenio, me encantan todos sus personajes, soy su fan Me han dicho Jordi, güey, Jordi Eso sí me ofende Es cicala, es cicala De Eugenio, como quieras, dices, ya estuvo nominado al Oscar su película, ¿no? Pero el Jordi, no, el Jordi también es cuatro Tenido como, así como Adame y Trejo Imagínate una putiza Jordi contra Adrián Ya se, ya se, ya hubo Ya hubo, pero, pero, bien En Big Brother Venga, carnal Échale, mejor amigo, tatuador Mira Ay, tres, tres bueno, eh Tres bueno, primeros dos puntos ¿Sabes qué? Sabes que eres mejor en el fútbol que tatuando Diría Pérez, Badric Y, hoy no Échale Pérez, concéntrate Pérez Ese es mi perezoso No, pero a ver, ¿cómo le hicieron para ya desenemistarse con el, con el, o todavía lo odias? ¿Con el Jordi? Jordi Por esos cinco puntos son tres, dos y uno, ¿no? Ah, perdón No, la verdad es que hicimos muy buena, ya después Pues era parte de la calentura Aparte yo soy bien competitivo, entonces era como de Y aparte él traía todo el apoyo de Dal Ramones, de otro rollo Y yo era como el apestado porque Omar traía todo el apoyo Jordi también Y yo así como de ¿Y tú con Miguel Galván nada más? Sí, cabrón, nada más lo de la hora pico ahí Es el crossbar challenge de las razas del infierno Ah, es la que se copó Ira, güey, están hablando de la gente mal, Ira, güey De nadie, en este momento ya lo saben ¡Págame ya! Está ardido, Adrián, porque es clásico Y yo le creería si no hubiera visto que metió como tres al ángulo antes de empezar a grabar Siempre en los sketches estaba yo más cagado cuando era ensayo Ya cuando me grababan ya no estaba tan... Por eso no dar tanta risa Exacto Ahora sí que lo que tú gustes, ¿no? Quiero unas nachas ¿Te puedo contar un chiste? Es que ya me acordé El chiste es que le dice un compadre al otro Compadre, ya la pinche pandemia, le debo a todos los bancos, güey Estoy de la chingada, aquí en Coacalco se ha puesto de la chingada ¿Sabes qué? Me voy a suicidar, compadre, no, güey, ya ¿En serio? Sí, güey, ya, la chingada Ahorita yo creo que me aviento del balcón Cabrón, pero vives en la planta baja, no hay pedo, pero yo me aviento Ok, güey, a ver, compadre Nada más antes de que te tomes ese paso tan cabrón Yo te apoyo ¿Qué te parece si me dejas que te dé un piquetito? ¿Qué pasó? Compadre, un piquetito A ver, compadre, pero es que yo... Güey, ya te vas a morir, cabrón De que ese cuerpo se lo coman los gusanos Pues tu compadre que te estima Tantito, cabrón Y me dice el güey, pues va, cauchíguese, me ha llamado a morir Y pum, cabrón, tráselo, claro Y ya acaban en hielo Y le dicen, entonces, ya después de que ya se lo echó Y todo el pedo, ya ha sudado los dos cabrones Y le dicen, ¿qué compadre? ¿A qué hora te vas a suicidar? Y le dicen, ¿matarme? Ahorita que me empiezo a vivir ¡Venga, venga, venga! Venga, venga El chiste es que del pinche con payaso Eso no está tan difícil Venga, venga, Adrián Por el equipo Ahí está 3-0 3-0 A ver, ¿qué pasó, Pérez? ¿Qué vas a hacer? Orale, ¿qué pasó? No te estoy chemiando aquí, carnal Sácalo esto Sí Tranquilo, tranquilo, carnal, tranquilo Y el víctor se veía más mamado Sí, la hacía Y este la sepí, pibí Lo mío fue del intestino Pero esto parece como autopsia, güey Tuve que ir a un grupo de mujeres con cesárea, güey De autoayuda Otros perritos tuviste ¡Adrián! Venga Se alzó demasiado, se alzó demasiado, pero sí Ya, enójate, enójate, Pérez Sí Yo escuché, yo escuché como Vení, si era tuyo, güey Están haciendo brujería Sí tienes los más técnicos, güey O sea, estos güeyes juegan en el equipo de fútbol, la que sea amateur Estos güeyes, lo más ejercicio que hacen es ¡Ay, cabrón! Es eso, güey, nada más hacerle así ¡Ari! ¿Ari? ¡Ari! Está guapo, ¿verdad? No es feo Está guapo No, feo No, y no sé si está tatuado o le grafitearon su cuerpo, pero tiene su onda Mira ¡Ay! No, este güey sí está para el perro, ¿eh? Está bien pequeño ¡Venga, nalgas! ¡No, no! Pero por lo menos ya fue a la portería ¡A huevo! Por lo menos ya entró ¡Ay! No trae nada ya, el tatuador ¡Duelo de mensos! ¡Duelo de tontos! Ahora sí que Lome es lo mejor que tiene ¡Aaah! ¡Vivido! Oye, ¿por qué tanta jotería aquí? Yo entiendo Pues, ¿qué tiene? Digo, o sea, esto es nuevo y vamos a disfrutarlo mucho Aparte, el reencorro de la América y ahí el trailer de la América ¿Sí? ¿No quieres ver el águila? ¿No conociste un comediante que se llamaba Carmelo? ¡Sí! De todos los meseros, el primero ¡No! ¡No! Jairo, no empieces con tus estúpidos celos, ¿ok? ¡Ya te habías saludado! A ver, ¿te acuerdas de su canción? Hola, soy Carmelo De todos los meseros, el primero, mero, mero ¡Oh, oh, oh! No, sí ¿Qué pa' qué pa' qué pasó, reina fuera de Cristo? ¡Oh! ¡Ay, no mames! ¡Es tan riqui! ¡Ahora le ponganmelo en la boca! ¡Aaah! ¡Aaah! Es que eso sí daban risa, no como el escorpión ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡No, es mi patrón! Síganlo en sus redes, igual a mí ¡Eeeeh! ¿Eres de mi equipo? ¡Oh, su madre! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Abro! ¡Mejor amigo! ¡Mejor amigo! ¡Aaah! ¡Beso! 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 ¿Qué, güey? ¡Se sabe los chistes como él! ¡Sí, güey! ¡Pero yo ya dejé el barrio, güey! ¡Auuu! ¡En exclusiva! ¡Pero el barrio no me deja a mí, carajo! ¡Aaaaah! ¡Llego ahí sangrón! ¡Eche, mamón! Es de qué piso, Juan. ¡Venga! El Alex Montiel era bueno, porque según voy acá, el Alex Montiel, vale para pura madre. Sí está pendejo el señor. ¡Gol olímpico del infierno! ¡Bien! Señoras y señores, vienen desde la cantera, el tatuador. Venga carnal, venga, venga, eres de mi equipo, ¡vamos! ¡Hombre! Ese pobre güey, ¿qué? Están vendiendo la piedra a mi banda. El Alex Montiel. ¡Eso! Una de las peores frases que he oído acá, del barrio, es así de... A mí se me hace que a ti te da miedo la verga y te abrazas de los huevos. Está humillante, está humillante. Pensé que estaba el escorpión dorado. ¡Ah! ¡Muy! ¿Tiraste como si tatuaras con jena? ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Eso! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cambio! ¡Olé, olé, olé! Va contra Adrián. Mira, ¡ah! Voy a hacer el Albertano. A ver, Albertano. Albertano contra Adrián. ¿Vas contra el Albertano? ¿A poco sí traes tú el Adrián? ¡Ah, qué padre! Nada más de verlo, así piensa que sí juega. Pero cuando le patean, ¡ah, hombre! ¿Qué te va, eh? ¡Tópala! ¡Venga, venga! ¡Ah, espérate! Es que déjame enderezar la pierna. Déjame enderezarla. ¿Me le haces una foto? ¡Me cagas! Estamos aquí reporteando, por favor. Están haciendo trampa, están haciendo trampa. Esto es un complot en contra del equipo. A ver, échale. Porque me hicieron tirar con la pierna que yo no puedo. A ver, sí muy guapo. Estamos, aún así, aún así podemos. ¡Venga, golazo, papá! ¡Golazo con todo y trampas! Muy bien, muy bien. ¡Oh, cuauhtemo, cuauhtemo! Esto es todo bonito, esto es todo bonito. ¿Cómo habla, doña Lucha, mijo? Pues con la boca. Bueno, ya voy para allá, carnal. Y tú no, carnal. Venga. Bien, casi. No, trae puro eso ahí, güey. Ese Pérez no trae nada. ¿Sabes qué? Yo ya me voy, güey, porque aquí no hay competencia. Me dijeron que iba a estar rengido el Pérez. Sí, es cierto. A la chingada. Nos vemos. Nos vemos. Ahorita nos vemos. Adriano Rive ya es re mamón, güey. Es una exclusiva. Se le subió, se le subió. Manche, le pedí seis saludos y no quiso. Seis saludos. Incrementa, onel, no, trae nada. Ay, 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 no me... No te veas tan mal como yo, güey. Tú sí eres bueno. Ah, cabrón. Pérez no trae nada. ¿Cómo no? Mira, mira, qué buena, buena, buenísima. Así era. No, no trae nada, no trae nada. Así era, cabrón, buena, güey. Seis dos, viene Lome. Nada, nada. Infame. Hazla, por favor, mi Pérez. Venga, Pérezito. Vuelvete famoso. Sí, sí, sí. Ahí está la comba. Sí. Oye. Seis cuatro. Oye, 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 oye. Cambió, cambió. A su mal... No, es cierto. No lo puedo creer. No lo puedo creer, motherfuckers. que bueno que se cuadrían que bueno que se podría si es que sí es cierto era un visionario porque yo creo que hace como 10 años le digo que vamos a trabajar nada quédate en casa por si el güey estaba adelantado nunca salió nunca trabajo que trabajó el güey por eso está vivo y es por ejemplo mi jefe también mi jefe o sea si le dio cobit y esto que se cuidaba porque a nosotros a mis hermanos a mí nos enseñó lo de la sana distancia se fue de la casa y nunca regresó con chido sus tenis y está listo que venga el escorpión el vitor y al vitor la bata había visto jugar jugábamos piedra juntos le tiene a poco si le tienes miedo al escorpión a mí me la presina el güey o sea si fuera el luchador de verdad no trajera ese pinche cuerpo de perro parado nada el escorpión no hace nada que está pasando vitor vitor no vitor levántate vitor no yo estaba hablando mal de ti escorpión yo nada estos güeyes dijeron que tiene cuerpo de perro parado que tiene cuerpo de luchador retirado y dije no tiene lo suyo yo estaba hablando bien de ti yo no carnal la neta seguro pero déjame recupero porque me cansé de que estabas diciendo de mí pendejo mira escorpión te voy a decir una cosa esto es un momento histórico dos potencias se juntan por primera vez es como ver a los dioses regresar al olimpo cuál es tu mona favorita una de tutti frutti la neta va a ser rica no va a ser rica pinche perez cuántas veces te dije ya dejaras del pinche vicio no pues es que la neta esta rico no la banda de mi si me la tele nooo mira amigo hasta como piedra no 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 espérate elija tus amistades pendejo mira esta guacareando pues se la trago güey creo que era caca que se armen los pinches chingadasas agarramelo no a todo no mames vitor no vitor 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 ahí viene el patrón vitor 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 ferez festejano no güey no estaba yo no lo grabé te reto tres penaltis yo te tiro tres penaltis tú me tiras a ver quién anota más de una no pues quieren ya hagan su programa ahí nos vamos güey ¿Orales, Scorpión, o se te abre la cajuela? ¿Quieres darle su programa como albertano? A ver, ¿de qué cuero salen más correas, carnal? Nos vamos a los penaltis. Nos vamos a los penaltis. Súbele Tláhuac, tú llegó alcohóatravieso el anillo ferimérico. Súbele lugares. Tlán, ¿Horrera? ¡No mami! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cabro! ¡Víctor! ¡Chale, le están dando una con, pero venga, chalele, Scorpione, güey. Están clavando la cola al escorpión, güey, ¿eh? ¡No te dejes, perro! ¡Va mi carnal! Ese güey también creció de niño. ¡Te traigo finto, te traigo finto, eh! ¡De chavo, de chavo! ¡Te traigo finto! ¡Te traigo finto, finto, finto! ¡La va a volar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golera, bolera, bolera, bolera! ¡Golera, bolera, bolera, bolera! ¡Casi! ¡Escorpi! ¡Escorpi! ¡Ya le rompieron la mano al Vítor, no manches! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡No va! ¡No mames! Es que, ¿qué pasó? En la otra pierna, carnal, en la otra pierna No, espérate, que se me dio un pieroncito aquí Llega un momento que si te despiertas y no te duele nada, es que ya te moriste Con los balones de Sabrina hasta yo Eso sí se les pegaba bien chido, güey Ya no pueden, ya están grandes los comediantes Qué pedo, güey A ti no te sale, cállate ¡Mira! ¡Ay! ¡No, mamá! ¡Uy! ¡Netal! Ya me chingé Este, cortamos, cortamos, cortamos video ¡No, mamá, espérate! ¡Eh! Es que se enterró el peine que trae, güey Siempre trae un peine aquí, güey ¡Ya, ya, ya! Ahorita, ya le hablo, déjame Aguántame, voy al vestidor a que me he ganado un masaje sin glorieta ¿Es cierto que vas a tener un programa de televisión? Sí, este, de hecho sí, estamos preparando un programa No estamos internacionalizados, internas O sea, yéndonos al extranjero Ya le quitaste el trajo, Omar Chaparro ¿Qué pasa? No, yo no le quito nada Simplemente a mí me lo da porque subo el rating ¡Ada, al Ramones, se lo quitaste ahora! Espérate, no digas ¿Por qué se lo quitaste? ¡Marco Antonio! Oye, güey, a ver Ahora sí que cuídate porque al rato el Vítor al volante, eh, güey Este siempre ha estado, güey Allí en la pinche base del toreo El Vítor al volante, güey Yo me robo todo lo que se me ponga enfrente Pues es el barrio, ¿sí o no, carnal? Sí, la banda huevo Antes no he ido a la mañanera Si no acabo de presidente, carnal El tiro al aro giratorio del purgatorio Vamos, Pérez Ya, es hora de remontar Hasta te rompieron un braque, ¿no? No coman piedra No coman piedra Este güey que está acostumbrado a las croquetas Y miren lo que le pasó La remoja con caldo de pollo Es titanio lo que traen los dientes, el pinche Pérez Es como el Wolverine Es titanio lo que traen los dientes ¿Qué pasó? Ya también se lesionó como Adrián Va, tírale Nada Nada Para nadie Que va el Larrick Ya se truncó su carrera Yo desde aquí Yo desde aquí Con la zurda, venga Adrián Por eso ahorita no lo invitaron a pelear contra los monstruos Buena, buena ¿Con la zurda? Buena, buena ¿No es mamada? ¿Así les duele? Sí, sí está lesionado Sí, sí está lesionado Un poquito de desgarrito Aquí son los famosos Cálmate del barrio Sí, cálmate Cualquier cosa se lastiman Venga, venga Adrián Sí se puede Que se lastimen como cuando Alex no tiene, Alex no tiene Ay Dios Ay Dios Ponte cierto Ponte cierto ¿Pero qué dice? ¿Qué? ¿Está el barrio? ¿No valen dos todos? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campión, cambio! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campión! Pero es que opinas de esto No, pues es que ya Se le subió a Adrián Uribe ¿Crees que ya se le subió? Ya se le subió bien fue Adrián Uribe Yo me acuerdo cuando iba a ver a mi mamá a la casa ¡Ay! ¿Ve? Sí, sí ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campión, cambio! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campión, cambio! ¡Campión, cambio! No, no, no Para 50 años cuando andaba con mi mamá a la Uribe ¿Qué pasó? ¿Que su mamá andaba contigo? A ver, déjame Pues debía ser mi hijo Sí, perdí Sí, perdíame Lome Cal contra Xuxo A ver, a ver, Xuxito, ¿quiero vel? No mames El Adrián Uribe Me duele y ese güey chocó y casi se muere y veló ¡Ay! ¡Xuxo! ¿Y Xuxo? ¿Del barrio? No, no, mi banda no Relájate, relájate No, tranquilo, aquí no, cero violencia Mira Lome ¡Ay, caray! ¡Ay! Se confundió de reto Es que está muy lento Lome, ahorita su sistema operativo va lento Va llegando, va llegando Ese güey está estacionando su carro ahorita ¡Ay, no, ma! El Xuxo yo creo que después del accidente quedó como mal Xuxo ya no quedó, ya no es el mismo Xuxo Xuxo ya no es el mismo después del accidente Xuxo ya no es el mismo después del accidente La Rayuela de la Lava Ardiente Es un tiro el que gane, a menos que estemos bien pendejos y todos la vuelan Y toda la vuelan Así como lo ves a Xuxo siempre hace puntos en la Rayuela No, güey, va a quedar como a 5 metros O sea, de que participa, participa Participa Era el de la portería, eh, carnal Si te pasas, si te pasas, te eliminas, no? Sí Eh, Ari ¿Cómo era? Sí, 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 sí Ari El Ari, bro, vaina mucho No, está muy mamado, la va a meter Mucho Se va a pasar 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 Se pasó Se pasó Se va a pasar Se va a pasar Se va a pasar Sí, vale a madre Venga Ay, le faltaron huevos a Pérez Pero sí está dentro Pero vamos ganando No, casi te lo puso igual, güey Casi igual Mira, somos... Uy Muy fuerte Sí, fuerte Se pasó Se pasó Ya es que... Ya no mire su fuerza Ya, lo lacano ¿Cómo se llama? Es que se tomó de esas malteadas vitamínicas Uy, todo se ha decidido aquí Ya usa su anillo de compromiso Mira, qué bonito Se pasó No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Se pasó de lanza, se pasó de perfección Estamos a punto de ganar Podrías eliminarme O Podría ser Muchigón Y ponerle a justo Venga Quiero meter presión, eh Pero no creo que seas tan cabrón como yo Uy, güey Uy, güey Ahí va, ahí va, ahí va No, no 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 mames No mames No Qué pedo Punto para los retadores Campeón 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 Ganadores Adrián Uribe y su pandilla Sí Bueno, al menos no ganamos una lesión, papá Ojalá el choque 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 Adrián, pues ganaste, ganó tu equipo Le diste el triunfo Sabes que como estaba lesionado Por eso le pegué tan despacito Si no lo hubiera volado, güey Mi intención era meterla ya a insurgentes, güey Exacto Adrián Uribe, por favor, dime Dónde te sigue la gente Qué traes entre manos Pues nada, ahorita estoy preparando Un nuevo Late Night Show Que va para Univision Televisa Toda la En Estados Unidos, México La Compe de Omar Chaparro Ah, perro Ah Saco una película este año Con Consuelo Ubal por fin ya Esa película de Infelices para siempre Llevábamos como tres fechas postergadas Y ahorita por fin ya la sacamos en agosto Se estrena Estrena también una serie para pantalla Que se llama Pena Ajena Con Mónica Huerta y tu servidor Y estoy de gira con Chavo Rucos Con mi querido ¿Se acuerdan de Alas Ramones? Un señor Un señor Hacía monólogos Ah, que decía O algo Que le hacía Aún hay más No, ese era Raúl Velasco Ah Entonces estamos de gira por Estados Unidos Entonces Ah, que le decía gallinazo No, no, ese es Paco Espany Esa era Paco Espany Pinta muy, muy padre el año Y qué mejor de estar aquí en la reta Con mis carnales Perdón, ya estando golpeando No, güey, así es Así es Pérez, algo que quieres agregar para tu vida Ah, contentísimo de conocer a Adrián Uribe Personajazo Déjamelo a ver Ay, güey Ay, güey Es que me va a llevar a barrera A su programa También otro que está mojado Se llama Shushodom Claro que sí Ya tenía el gusto de conocer al buen este Adrián No, pero siempre es un gustazo Volverlo Pero después del accidente lo olvidé Entonces aquí ya lo retomo Oye, pero la verdad que chingú que estás bien, cabrón Es por menos indiscriminar aquí a la banda Pero sí, me mandas a los mejores Beso de tres Beso de tres Beso de tres Beso de seis Un besito ese Aquí estamos, muchas gracias por invitarme Adrián, un gustazo conocerte Y pues ganamos otra vez Ya, ya son chavos Ya son chavos Ya son chavos Cada vez que quieran ganar invítenme Invítenme cuando quieran ganar Bueno muchachos, se acabó Hoy no hay castigo Porque todos nos queremos mucho Gracias Quiero la cabeza del Pérez Y la del Chucho Tápate tus blanquillos O negrillos Los tuyos No mames, esto es un honor para mí, cabrón Venga, véngalo Con todo el odio Con todo el odio Así le caes, Pérez Así nos caes, güey No mames No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Esto es épico Esto es épico Esto es épico en la historia de las retas Los judas Así sufrimos los judas Alome Ay 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 La vi Ay Buena Buena A Mi El El L Al El El iern El 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 Y com ¡Gracias!